Si usted se ve al espejo y nota un crecimiento anormal que se extiende sobre su ojo con síntomas de irritación y molestias locales, probablemente usted presente un terigio. Y si este es su caso, preste atención a este vídeo. El terigio es aquel crecimiento anormal de una pina capa llamada cultiva. Este crece con irrigación de vasos sanguíneos de forma triangular hacia la parte más interna del ojo, invadiendo la córdia y la pupila. La causa del terigio es desconocida, aunque el riesgo principal de desarrollo de un terigio es la exposición solar prolongada y la sequedad. Este es producido por la irritación ocular, por estar expuesto a los rayos solares. Este va creando una resistencia en el ojo, el cual va creciendo por encima de la superficie ocular. Se puede prevenir la aparición del terigio utilizando una adecuada protección al momento exponente a los rayos solares, también una adecuada lubricación ocular con lagrimas artificiales. El primer síntoma de un terigio es el estético, ya que la persona que lo padece nota que la córnea pierde el aspecto circular habitual, observando la aparición de un crecimiento anormal, color rojo y blanquinoso de la conjuntiva. El terigio afecta la visión ya cuando tiene un grado de crecimiento bastante mayor, que ya recubre la parte de la pupila, invade lo que es el campo visual, en ese caso sí afecta la visión, pero cuando él está saliendo, está creciendo, que está muy pequeño, no afecta la visión. El terigio crece desde la parte exterior de la córnea hacia el centro y puede causar irritación y alteración de la visión. El tratamiento que se puede llevar a cabo es que cuando el terigio es sintomático, se puede tratar de manera con antiinflamatorios y lagrimas artificiales, pero ya cuando usted tiene un grado de crecimiento mucho mayor y los síntomas son muy persistentes, ya pasamos a un procedimiento quirúrgico. En caso de que el terigio invada la zona pupilar, se requiere un tratamiento quirúrgico que consiste en la extirpación del tejido anómalo sobre la córnea. La mejor forma de prevenir un terigio es evitando los factores de riesgo, haciendo uso de la protección solar que brindan las gafas con filtro ultravioleta y sobre todo, siguiendo las recomendaciones de nuestros profesionales. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.